Además, como ya bien empiezan a apuntar ciertos gurús de la izquierda, cosa que habría que verlo, y ya paseo militar para ellos. Con lo cual, casi casi entramos dentro de un delito de preabricación administrativa ya del señor Tezanos, porque miente más que habla. O sea, miente más que habla. Es que ni uno de los datos que le ha dado se soporta con la realidad. Y lo segundo que es más importante en este momento, más que la encuesta del señor Tezanos, en lo que estábamos hablando del tema de la luz. Pues la luz tenemos un problema muy serio. Tenemos una tormenta perfecta. Por un lado, tenemos un gobierno que no sabe absolutamente nada de energía. Y por otro lado, tenemos efectivamente una tormenta perfecta con el gas, con los impuestos del CO2 y con toda la cuestión que tenemos de la energía. Lo primero que hay que decir es que España ha desmantelado absolutamente su energía nuclear. Mientras Francia, por ejemplo, tiene 50 y tantas centrales nucleares. 58. 58. Y nosotros le compramos la energía a Francia, entre otras cosas, porque también le compramos la energía directamente a Argelia, pasando por Marruecos. Nosotros somos deficitarios absolutamente en todo. O sea, luego entonces no hemos hecho nada. Le estamos comprando la energía nuclear a los franceses y el gas a los argelinos pasando por Marruecos. O sea, que el día, sabiendo los problemas que tenemos con Marruecos y con Argelia, el día que nos lo quieran cortar, a ver qué narices hacemos. Pero es que además este gobierno es infame, porque la energía nuclear sigue siendo una verdadera alternativa. Pero es que este gobierno ni siquiera la contempla. Y no es que la vaya a contemplar ahora, es que ni se le pasa por los ojos ni se le pasa por la mente. Mientras tanto, es cierto que tenemos un gas muy caro y que somos deficitarios energéticos. Por no decirlo de otra manera, el mercado mayorista, que es el 30%, también tiene los impuestos. Tenemos la fijación de precios que también es de ese 30%, de ese mercado mayorista, que también entra directamente el gobierno. Y el gobierno también nos dice que nos va a bajar el IVA cuando la factura de la energía está subiendo.